Gracias a todas las personas que nos siguen a través de Caquetá Noticias, nos acompaña Gilberto Molina Hernández, que es el alcalde del municipio de Cartagena del Chairá. Aquí le vamos a preguntar previamente, ¿cómo avanza el Festival de Danzas en esta localidad del departamento? Bienvenido a Caquetá Noticias, alcalde. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores. Contarle que este fin de semana en el municipio de Cartagena del Chairá se va a realizar el Festival Folclórico Diosa del Chairá, donde vamos a tener 15 grupos invitados del orden departamental, del nivel nacional nos acompañan dos grupos y del orden internacional nos acompaña un grupo de la ciudad de Panamá, donde pues hacemos extensiva la invitación a todas las personas amantes del folclor, de las danzas, a que este fin de semana el destino es Cartagena del Chairá, para que nos acompañen, disfruten en familia de estos importantes eventos culturales. ¿Quiénes van a participar de esta actividad de danza? Bueno, son 15 grupos de todo el departamento. Agradecerle a todos los alcaldes de los diferentes municipios del departamento, quienes han confirmado la participación y también del orden nacional e internacional que nos visitan a Cartagena del Chairá. ¿Alcalde, también están los Juegos Súperate en esta localidad del departamento? Claro que sí. Estas semanas están desarrollando todos los Juegos Súperate con la participación de nueve instituciones educativas, que le permite pues a los niños, niñas y adolescentes disfrutar de estos encuentros deportivos. También la uniformidad por parte de la administración, agradecerle el trabajo articulado que venimos desarrollando con el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Turismo. Muchas gracias al alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, Alberto Molina, quien da a conocer previamente sobre este festival de danza que se realiza en esta localidad del departamento. Soy yo Martín, informando con la Cámara y Patrimusia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Noticias destacadas.